Y la policía decomisó más de dos toneladas de droga en distintos operativos ejecutados en Guayas. Además desarticuló dos bandas dedicadas al narcotráfico tras varios allanamientos realizados en diferentes provincias de nuestro país. En el puerto marítimo de Guayaquil, un CAN alertó la presencia de droga en este contenedor cargado con banano que tenía como destino Suecia. Y de esta manera nuestro CAN Zaira al realizar la inspección correspondiente se verificaron 15 maletas en 951 bloques tipo ladrillo. Se determinó que es cloridato de cocaína. En este caso tenemos casi una tonelada, 948 kilos. Mientras que a través del operativo Cruzada 497 se desarticuló una banda dedicada al acopio y reestructuración de vehículos para el traslado de alcaloide. De vehículos pequeños al igual que contenedores y también trailers, para lo cual se realizaron cinco allanamientos en la provincia del Guaya, específicamente en San Jacinto de Yahuachi, en Durán. Y de esta manera se realizaron la presión de cinco personas al igual que droga, vehículos, municiones, celulares y dinero en efectivo. Esta organización tenía la sustancia oculta en el suelo de un predio. Al realizar la excavación del piso, en cuyo interior se encontraron 470 paquetes tipo ladrillo. Sino una total de 1205 paquetes tipo ladrillo que al realizar la prueba PIPH dio positivo para cloridato de cocaína. En este caso tenemos una tonelada, 201 kilogramos. Asimismo fue desarticulada una banda que intentó enviar droga al exterior en el 2020, cuyo cargamento fue decomisado. La aprehensión de seis personas, siete allanamientos de siete viviendas de las provincias del Guayas, Manaví y Los Ríos, específicamente de Guayaquil, El Carmen y Ricaurte. Y de esta manera se verificaron que tienen indicios y elementos vinculantes al caso del año 2020. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Jorge Celí, Telerama Noticias.